¿Qué es la sesión de la reforma? En torno al proceso de aprobación se extenderá a los congresos locales. Deberíamos nosotros de sumarnos a la Diputación Federal y a los senadores de nuestro partido que impulsaron esta reforma y para eso se supondría que para nosotros es ya un elemento que nos puede dar la certeza y la confianza de que se discutió en las mejores condiciones. Legisladores del PRI y Nueva Alianza se pronunciaron a favor de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 y confían en que unos días llegará la propuesta al Congreso Michoacano para que se emita su pronunciamiento. Yo creo que lograron llegar a un buen consenso a nivel federal, que tenemos que ir, perdón por expresarlo así, a un toma y daca, siempre, siempre, siempre viendo en la ciudadanía, no los intereses de partido. Yo creo que la ruta está trazada, hay argumentos importantes en los dos lados. Yo creo que el argumento que a mí me convence es el argumento de modernizar a México. Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la 72 legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, aseveró que está seguro de que los votos de los legisladores del PRD en el Estado y en todos los congresos locales serán en contra de la minuta aprobada por el Senado de la República. Yo esperaría que con independencia de la militancia política, ciudadanos mexicanos bien nacidos, sean del PRI o del PAN o de ningún partido político puedan desaprobar esta reforma que es un duro golpe para nuestro país. De tal manera que los asambleístas se encuentran al pendiente de lo que ocurre en el Congreso de la Unión en torno a esta modificación de la ley en materia energética. Gracias por ver el video.